te noto preocupado, te noto preocupada y no me jodas porque tienes que hacer una investigación y no sabes dónde están los mejores artículos científicos en relación con aquella quiero estresarme sí que es verdad que hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial que en este momento están dando respuestas o intentando dar respuestas sin embargo, el día de hoy te traigo una que te va a dejar alucinando en colores y así mismo, flipando en colores ¿por qué? se trata de una inteligencia que construye una perspectiva global sobre la temática que te interesa te va señalando los artículos que usan y lo mejor es esto los artículos son reales son reales es tremendo entonces, a partir de este momento vas a poder generar una perspectiva global que ya te la hace la inteligencia como tal y adicional a ello te va a permitir identificar dónde están las claves dónde están los artículos cuáles son los artículos y entonces ahí tus problemas van a desomparse escúchalo con mucha atención entonces, si eres nuevo en este canal déjame presentarme soy Tomás Fontaine Ruiz un investigador dedicado de hace más de 20 años a la enseñanza de la investigación y en este canal aprendes de forma divertida y profunda por eso hay también claves para investigar ¿y qué tienes que hacer para ser miembro de este canal? lo normal ¿y qué es lo normal? pues darle like a este video seguirme para que seas parte de nuestra comunidad por supuesto, te puedes hacer un fan destacado y vas a recibir próximamente toda la información que utilices para preparar estos textos y de algún modo también cualquier estudio si es que la temática a tratar nos lo permite entonces, de esta manera quiero también decirte que tenemos en este momento estamos preparando una serie de cursos que te van a quedar fantásticos sobre todo si estás dirigiendo o estás haciendo tu trabajo de investigación y necesitas un acompañamiento mucho más personalizado entonces, nada sin más dedicaciones vámonos de una vez para presentarte lo que he preparado para preparado para ti ¿qué te parece? y se llama justamente DXYZ DXYZ a mí me ha dejado como loco yo creo en lo que funciona ¿sabes por qué? porque me ofrece la posibilidad justamente de encontrar respuestas a mis inquietudes por ejemplo voy a hacerle una pregunta a ver bueno, no me gusta una pregunta voy a negociar los dos tópicos que me interesan YouTube y LoveBankPay y aquí están los resultados fíjate entonces al principio te va mostrando lo que de alguna manera se va dando los resúmenes que se va chequeando en relación con el tema y de este modo podemos ir tocando por ejemplo aquí a ver acá y yo le doy click por ejemplo le doy click aquí y me aparece el video el artículo ¿no? aquí vemos en el Science Education of YouTube ok vamos a buscar otro si le doy click aquí en el Save vamos a ver el cual nos presenta aquí dice que tenemos problemas para encontrarlo aquí tenemos otro que está vinculado Doctor YouTube a Quality of Analysis for Medical Information Videos on the Video Platform YouTube entonces de esta manera a ver qué reflexión podemos tener primero sí que es verdad que tienes la oportunidad de encontrarte con tus momentos reales segundo tienes la posibilidad de ahondar en lo que significa el estudio puntual de la temática que te interesa y esto va a permitir que fuera medida tú puedas incluso poder ya encontrar con precisión lo que los artículos te dicen respecto de la información que quieras ahora estamos hablando claro una vez que estás allí pues puedes hacer alguna pregunta ¿no? este cuál es la valoración media de la calidad de la información a ver qué circula en YouTube ¿por qué estos temas? porque bueno hay mucha gente que cree en YouTube y efectivamente YouTube tiene autoridad en el conocimiento por lo tanto es importante también partir del principio de que a ver hay riesgos en el proceso informacional cuando no tenemos una referencia clara en relación a lo que nos dicen mucha gente pues cuando se siente mal va simplemente a YouTube considerando que en líneas generales no todo lo que se dice ¿verdad? ¿no? entonces nada aquí está dice la calidad de la información sobre salud que se pone en YouTube es mixta algunos estudios han encontrado la información sobre temas específicos de la verdad tienen una calidad variable y a medida responsable en fin aquí vamos viendo toda la información al respecto entonces de esta manera yo puedo trabajar con TXYZ la calidad de la información que se me está presentando y en líneas generales pues poder explorar y tener una perspectiva bien razonable de aquello que se está diciendo dice que no está fantástico yo me imagino que sí es tremendo y que evidentemente le estás pasando super con esta información escúchalo con mucha atención y adicional a ello para que tengas un regalito ¿no? de esto que te estoy dando te quiero mostrar una forma que aprendí recientemente para encontrar información científica para encontrar sobre todo libros ¿no? que comúnmente están alejados de nosotros y es una forma que probablemente ya la conozca pues yo no la conocía y pienso que no la conocía por lo sencilla que es a veces lo sencillo siendo tan esencial no le paramos mucho ¿no? entonces bueno se trata básicamente de 1 vas a escribir sign dos puntos y aquí está drive punto google punto com y le vas a dar espacio y vamos con el tema entonces el tema que yo tengo aquí es write a scientific article como hay que escribir un artículo científico y le voy a dar enter y aquí está suavecito ¿qué es lo que está haciendo el sistema? está buscando dentro de los google drive ok diferente google drive la información vinculada con la escritura de artículos científicos y ya está fíjate que fácil ¿no? entonces ¿qué será? voy a abrir esto a ver qué tal y le doy click y lo chévere es que la información que esté aquí la información que esté aquí vamos a ver está descargando la información que esté aquí la puedo utilizar mira aquí está obviamente no podría explicarte en este momento el nivel de precisión de aquello que me da pero si valía la pena esto revisar vamos a ver aquí estamos fíjate esto es ver el carácter colaborativo que tiene el efecto colaborativo aquí está que tiene los google drive entonces por ejemplo aquí puedo ver diferentes artículos y lo interesante es que los puedo descargar entonces esto está súper bueno mira Introduction to Academic Writing está de escándalo y el libro está completo pila con eso pila con eso que está súper bueno ok How to write a good introduction anda míralo 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 está de escándalo entonces nada aquí puedes utilizarlo puedes utilizarlo y esto por supuesto ya lo voy a agarrar para mí y lo voy a compartir y lo voy a compartir a ver y le voy a decir sí señor sí señor solicitar que al público solo puede leer le voy a decir que solicito que comparta ya está enlace copiado y listo este enlace te lo voy a enviar a mis este seguidores a mis fan destacados entonces esto mis fan destacados lo van a tener en su correo electrónico sé que estoy en deuda con mis fan destacados con una cuestión de salud no me he podido poner a tono pero ya lo vamos a realizar entonces les comparto la información solo a mis fan destacados y si tú quieres que te la comparta también básicamente tienes que suscribirte al canal y convertirte en un fan destacado ¿qué no puedes convertirte en un fan destacado? nada tráeme unas 15 20 personas al canal y listo porque se trata de que crezcamos nosotros invertimos muchísimo esfuerzo en poder sistematizar la información para ti y lo lógico y bonito es que tú también puedas contribuir a que el canal crezca y que en el tiempo seamos mucho más en lo que podamos disfrutar de la buena información que aquí se produce muy bien y yo vamos a colocar algo menos más carrenal metodología de la investigación y aquí va y entonces mira que tengo 12 libros sobre metodologías de la investigación a del ejercicio y me creo que los han pegado en 536 páginas de metodología lo chévere lo puedes descargar aquí va el primero y ahí lo vamos viendo vamos a abrir otra cosita y aquí rapidito que explorar guía didáctica de metodología de investigación que es lo que es chévere esto lo podemos ir revisando revisando y aprendiendo de ello entonces si te das cuenta es una metodología muy sencilla para encontrar información que complementa muy 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 bien lo que anteriormente estamos viendo y por qué lo complementa y aquí viene lo mejor porque si tú encuentras una información que es de tu interés pues básicamente luego te lo llevas allá acá al ladito y empiezas a hacerle preguntas y empiezas a integrar y empiezas a sistematizar y sistematizar la información de tu interés dime qué te parece dime cómo te ha quedado el ojo con todo esto pues al despedirme quiero básicamente recordarte que ser parte de un canal de youtube es un compromiso es una responsabilidad porque justamente tú estás a la expectativa de lo que voy a ofrecer pero también eres parte de lo que nos dice qué podemos investigar y cómo podemos hacerlo así que no pilas súper que pilas porque tu opinión tiene mucho valor en este canal así que nos vemos en un próximo video y recuerda compartir no cuesta nada dejáse clic en lo reciente y ya está dejar un comentario no cuesta nada no te vayas sin hacerlo y por supuesto dime qué quieres que mejore y dime qué otros temas te interesan nos vemos en un próximo video ¡Gracias!